Sale de noche y vuelve de día Ah, 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 ah Y como siempre reza en su puerta Un Padre Nuestro y un Ave María Para que Cristo cuida sus pasos Y de sus hijos que no se olvide Ah, ah, ah Ah, ah, ah Es su trabajo, un edificio Lleno de cuartos, lleno de camas En vez de pagar unas monedas Vienta su cuerpo y vienta su alma Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Cuando cruzaba por la avenida Un carro grande robó su vida Quiso ganarse unas monedas Pero esa noche ya no se podía Dejo a sus hijos con la vecina Solo Dios sabe si ella nos cuida Era enfermera y solo pretendía Sacar adelante a su familia Esa noche no volvió Esa noche murió Esa noche no volvió Esa noche murió Esa noche no volvió, esa noche no volvió, esa noche no volvió, aquella noche murió Esa noche no volvió, esas noche no volvió, esa noche no volvió, esa noche no volvió, así que es una de los. Esa noche esgypta, porque nóis buena, deputy del Dinamo de Agua, constituyó la Teleron dež montaban y veras alegrían y veras a sí septiembre. ¿Por qué será heredas en…? created the��는 ¿¡ HOLVergias G Fair!". Y en laέza foundation,